¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo la reseña de los óleos Velázquez. Compré este paquete hace aproximadamente 3 semanas y no quería hacer una reseña sin antes utilizarlos en algunos cuadros que quería pintar. Y bueno, este paquete me costó alrededor de $600 pesos mexicanos. Trae 12 tubitos, como les comento, ya están usados, entonces si los ven apachurrados es porque ya estuvieron en la batalla. Pero bueno, miren por ejemplo trae este color que es como un color naranja óxido y aquí pueden ver el tamaño, son de 20 mililitros estos tubos y este paquete trae 12. La verdad me gustaría que trajera otros colores porque por ejemplo aquí vemos que trae el blanco de titanio y también nos incluye un pequeño tubo de negro. Pero a mí me gustaría que en vez de eso pues nos incluyeran otros colores. Aquí vemos uno que es piel clara, así lo denomina la marca. Y lo que les digo del tubo negro, no sé si algunos de ustedes sepan, el negro se puede obtener haciendo la mezcla entre sombra de tierra tostada, tierra de sombra tostada, perdón, y el azul ultramar, entonces me gustaría que vinieran mejor esos dos colores y no un tubo de negro. Pero bueno, aquí pueden ver el tamaño de los tubitos y me ha funcionado para pintar algunos cuadros medianos que son algunas ideas que yo quería plasmar. Lo estoy diluyendo en este momento con este aceite de linaza y pues para lavar los pinceles estoy utilizando tíner, tíner de tlapalería. Aquí están algunos ejemplos de las cosas que he pintado, algunos ejercicios sobre madera. Esta madera se llama madera listonada y pues la encuentran en cualquier maderería. Yo tengo esta pedacería y pues bueno, hice estas pruebas, por ejemplo, este pequeño cactus y también pinté esta mano. Este material pues tiene 15 milímetros de espesor, sí es algo grueso, pero pues para hacer las pruebas de óleo sobre madera me han funcionado bastante bien. Por acá tengo otros cuadros que también son sobre madera, pero son en un formato un poco más grande, son de 60 por 60. Este primero que les muestro pues le falta terminarlo y este segundo siento que ya sí está bien. Saben que nunca se termina un cuadro, pero llega un punto donde debes aprender a parar. También estoy trabajando sobre esta idea que es una bailarina con su vestido, un péndulo y bueno, está haciendo ahí una prueba de equilibrio sobre un cocodrilo. Y pues bueno, más o menos es el trabajo que he ido haciendo. Creo que son unos óleos bastante buenos para el precio tan bajo que se ofrecen en el mercado. Y pues bueno, suscríbanse. Espero que les haya servido esta información si tienen pensado comprar los óleos Velázquez. Saludos.